Televisa presenta Los veo en Chiapas Hola, yo soy Vanessa Y yo ya llevo buscando un rato en internet A dónde me puedo ir a viajar Con lo que yo tengo ahorrado Y mi mejor opción, el estado de Chiapas Mi meta es recorrerlo todo Y tengo pensado empezar por la ruta maya Así que ahí los veo Vanessa y Eric, dos jóvenes entusiastas Decididos a recorrer la República Mexicana Dos jóvenes y dos presupuestos Vanessa viaja ligera de equipaje y de dinero Eric lleva lo suficiente para disfrutar de las comodidades Y el lujo que un buen capital te asegura Ellos nos enseñarán que sin importar el cuánto tengas Es posible gozar de la riqueza de nuestro país Dos presupuestos y un mismo destino Chiapas Tengo que existir y no lo puedes ver Déjame te explico cómo organizar Quedándote nunca no tengo en un hostal Montañas caminando Viajes por los lagos En camiones o en limusinas esperando Ven de llevarte a recorrer Paradas continuas Paradas continuas Paradas continuas Paradas continuas El estado de Chiapas se localiza al sureste de la República Mexicana Su capital es Tuxtla Gutiérrez Y puedes llegar desde Cancún Monterrey Guadalajara Y la Ciudad de México En avión llegarás al Aeropuerto Internacional Ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Además de esta ciudad En autobús también hay acceso Pasando por diferentes escalas Chiapas es un estado Donde se conjuga la tradición del México prehispánico Con la riqueza natural y el desarrollo Un estado que te obliga a hacer paradas continuas Para poder absorber toda la magia que la envuelve Hoy iniciamos nuestro primer recorrido Hacia la Ruta Maya La Ruta Maya comprende ciudades Áreas naturales de increíble belleza Y zonas arqueológicas esplendorosas Que nos permitirán descubrir la grandeza De una de las civilizaciones Fundamentales del México prehispánico La cultura maya En nuestro camino Haremos unas paradas en las ciudades De San Cristóbal de las Casas Y Ocozingo También entraremos en contacto con la naturaleza En las impresionantes cascadas de Agua Azul Y Misoljá Que se encuentran en la carretera hacia Palenque Mi presupuesto es de 1200 pesos Parece poco para esta ruta Pero estoy segura que lo que me va a faltar Es tiempo para disfrutar De todo lo que Chiapas ofrece El tiempo estimado de vuelo Al aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez Desde la Ciudad de México Es de una hora con 10 minutos Y de ahí haré un recorrido en coche Hasta la Cascada de Misoljá Mi presupuesto para esta parada Es de 5 mil pesos El aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo Se inauguró apenas el año pasado Y es considerado El mejor aeropuerto De la nueva generación Que hay en el país Por su modernidad Y cabal cumplimiento De los estándares de calidad Se encuentra a solo 30 minutos De la capital del estado Hola, ¿qué tal? Yo ya estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Y mi recorrido desde México Duró aproximadamente 12 horas Y desde aquí mismo Voy a tomar un camión Que me va a llevar a Ococingo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Todo bien? Tiene por ahí una camioneta Que me rente También me recomendaron Un lugar para dormir Que se llama Misoljá Que queda a 1 hora 45 De la zona arqueológica de Tonina Señores, ya estoy en Tuxtla Gutiérrez La capital de uno de los estados Con más diversidad De toda la República Mexicana Chiapas tiene una historia Interesantísima En 1500 a.C. Vivió bajo el régimen De la cultura Mocoya Más adelante También antes de Cristo Pero en el 250 Vivió bajo el régimen De la cultura Olmeca Y ya posteriormente En nuestra era En el 250 aproximadamente Se vivió esplendorosamente La cultura Maya clásica Pero bueno Todo esto lo vamos a ver Más adelante Yo por lo pronto Tengo muchísimas ganas De conocer Este maravilloso estado El autobús directo De Tuxtla A San Cristóbal Cuesta 30 pesos Son transportes cómodos Y te dan buen servicio En 45 minutos Estar en San Cristóbal Si lo prefieres Puedes viajar directo En autobús Desde el DF Cancún Monterrey Y Guadalajara Yo por mi parte Voy a tomar la carretera A San Cristóbal Y paso por una caseta Que me cuesta 33 pesos San Cristóbal de las Casas Es una de las ciudades Coloniales Más bellas de México Como en todo Chiapas En ella conviven Costumbres Ritos Creencias De distintos grupos Indígenas Que con sus coloridos Trajes y tradiciones Vivas Envuelven a este sitio En una atmósfera mágica Que la ha convertido En el corazón Chiapaneco Qué colorido está Esta es una parada Que tenía que ser obligada Aquí inicia mi recorrido Vengo nada más de paso Pero tenía que pasar Por San Cristóbal Forzosamente Y me encuentro Con este mercadito De dulces Que está muy colorido Y lo más interesante De todo Es que Como pueden observar Hay miles de abejas Al alrededor Pero no hace nada No pasa nada Están dentro de los dulces Obviamente buscando la miel Y la verdad es que Está maravilloso Muy colorido Quiero comentarles Que este recorrido Es un poco extenso Porque Chiapas Es dos veces Suiza Todo un país O sea que Mi recorrido Va a estar un poco largo Y ojalá y me acompañen Yo me voy a dar Un recorrido Por el mercadito A ver que me encuentro Dando la vuelta Por el mercadito Me encontré esto Que se llaman Huipiles Es un bordado Hecho a mano No saben el trabajo Que estoy viendo yo aquí Anteriormente Los bordados Eran un lenguaje Que solo las mujeres Podían entender Y leer ¿Se imaginan? Tenían un lenguaje En códices Solo para ellas Con el cual Transmitían sus emociones Tristezas Alegrías Y ¿Quién sabe Que otras cosas? Todo Todo hecho Lástima que no traigo Mucho dinero Para esta ocasión Pero ya regresaría Aquí a San Cristóbal Yo aquí sigo dando el rol En San Cristóbal Y me encontré Con el corredor turístico Que está muy pintoresco Lleno de vida Con mucho ambiente Muchísimos jóvenes Mucha gente De muchas partes del mundo Y como dato curioso Les quiero comentar Que se llama así En honor a Fray Bartolomé de las Casas Que luchó A capa y espada Por los indígenas Una parada obligada Cuando visite San Cristóbal Es el taller de leñateros Que se encuentra En el corazón De la ciudad Es que aquí reciclamos Tres tipos de papel Reciclamos lo que es Papel bol Reciclamos cajas de cartón Y hacemos papel De fibras naturales Se trata de una sociedad Artesanal Integrada por mujeres Y hombres Mayas y mestizos Quienes producen papel Hecho a mano Lo que tenemos aquí Es fibra de maguey Teñida en color amarillo Además de libros Impresos Serigrafía Y grabados en madera Los diseños es de todos Los que trabajamos aquí Escogemos un tema Por ejemplo Este es un libro Entonces todos Trabajamos en el mismo tema Y se elige La gráfica que vaya De acuerdo al libro Pues esto yo lo veo Que es también para niños Y nos vamos a la librería Y chequen esto Por más de 20 años Han impartido cursos A grupos de campesinos Acerca del uso De las plantas y flores Para extraer de ellas Tintes naturales Y fabricar papel Sus diseños recuperan Motivos de arte popular Y códices de la tradición maya Híjole a mí Ya se me hizo tardísimo Aquí recorriendo esta tienda Que de verdad está increíble Pero ya me voy Hasta luego Una de las cosas Que se encuentra en Chiapas Es el ámbar Aquí se da mucho Y es muy importante Para la producción En este estado Que además Es un trabajo muy peculiar Porque a diferencia De otras partes del mundo En donde también Se encuentra Aquí el trabajo Es muy mexicano Y también Cuenta la leyenda Señores Que si tú compras Una pieza de ámbar Y se la regalas A alguien Le abres el canal Del amor A esa persona Y si alguien Te lo regala a ti Ten mucho cuidado Porque entonces Puedes abrir un canal Entre tú Y esa persona No saben lo que me acabo De encontrar Y yo sí que soy fan De los elotes asados Y huelen Deliciosos Señora Me da un elote asado Por favor Esto sí que es Un tesoro De los dioses Hasta crujiente Está todavía Oye 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 disculpa Este Tendrás cambio Tendrás que me lo cambies No tengo cambio Pero si quieres Traigo aquí 10 pesos Que necesito Lo que pasa es que Iba a comprar un helado Pero no tienen cambio Pero con 10 si te alcanza Si quieres te los prestas ¿A neta? ¿Me los prestas? Pues oye Muchas gracias ¿Y qué? ¿Qué haces aquí? Pues vengo a dar el rol Por Chiapas Y quiero conocer Toda la ruta maya Órale Qué chido A ver qué tal me va Qué bueno encontrarme Otra viajera Porque yo también Vengo a conocer el estado Estoy arrancando mi ruta Y también voy a ver Qué me encuentro Y qué lugares conozco Ah mira Pues qué casualidad A ver si nos topamos Claro que sí ¿Cómo te llamas? Vanessa Yo Erick Mucho gusto Mucho gusto Que estés muy bien Muchas gracias Igualmente Adiós Y para paisajes Esta carretera Que me llevará directo Hacia mi siguiente destino Que es Misoljá Lo bueno de viajar En un auto por Chiapas Es que cada carretera Te ofrece increíbles postales Que te invitan a detenerte Aunque sea unos minutos Para disfrutar El gran espectáculo De la naturaleza Amigos Un punto intermedio Rumbo a Palenque Es la ciudad de Ococingo Pueblo de origen celtal Cuyo nombre El náhuatl Significa Lugar del humo negro Cuando vengan por acá Visiten su famoso Tianguis campesino En sus corredores Entrarán en contacto Con nuestra tradición Prehispánica Pues los marchantes indígenas Se comunican En su lengua celtal Además de que visten Con orgullo Sus trajes típicos Aquí tus sentidos Aquí tus sentidos Se despiertan Con el espectáculo Sorprendente De los olores De las frescas frutas Verduras Y hortalizas El increíble colorido De las telas Y bordados Que los indígenas Elaboran justo Frente a tus ojos Además Puedes desayunar Con 10 pesos Si Oíste bien Los tamales Que están de lujo Cuestan solo 2 pesos Y el refresco 5 A 2 pesos Los tamales Y no saben Cómo huelen La verdad Que yo voy a comprar uno Y me lo voy a llevar En mi camión Hasta llegar A las cascadas De Misolja Y yo sigo En mi recorrido Aquí en Chiapas La siguiente parada De Vanessa y Eric Te revela un lugar Que concentra Toda la belleza natural Del estado de Chiapas Sumérgete con ellos En las maravillosas Cascadas de Agua Azul Y Misolja En donde van a dormir De los 1.200 pesos Que tenía Llevo gastado Hasta el momento 749 pesos Por lo que me quedan 451 pesos Por mi parte Mi presupuesto inicial Con el que contaba Para esta ruta Era de 5 mil pesos Y hasta el momento Me he gastado 3.171 Por lo que me quedan 1.829 pesos Esta zona Que es Cascada de Agua Azul Solo queda Pocos minutos De Misolja Donde yo me estoy quedando Y por tan solo 10 pesos Que fue lo que me costó Entrar hasta aquí Estas son las Cascadas De Agua Azul Y yo me muero de calor Pero como buena viajera Traigo mi traje de baño Debajo de la ropa Así que yo Voy a refrescar Guau Por fin llegué A Agua Azul Por cierto Que buena carretera Y como pueden ver Por 30 pesos Puedes meter tu coche Que aparte Es una zona muy segura Pero algo que me recomendaron Mucho Y también ustedes Háganlo si vienen Traerse siempre Su traje de baño Para darse un chapuzón Al lado de esas cascadas Que se ven maravillosas A su llegada Además con un clima Esplendoroso como este Pues hay que hacerlo Pero antes de todo esto Me contacté con la Secretaría De Turismo Y me recomendaron Dar un paseíto por ahí Algo muy extremo Acompáñenme Cuando visites La Cascada de Agua Azul Recuerda que es un regalo De la naturaleza A nosotros nos toca Preservarla No tires basura Y por tu seguridad Respeta las señales Señores Pues lo prometido Es deuda Y quiero que ustedes Me acompañen A vivir esta aventura Maravillosa Y a compartir Este paisaje Impresionante Desde las alturas Y para eso Estoy con una persona Muy capacitada El Capitán Octavio Quien me acompañará En este viaje En el Ultraligero Capitán ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto Mucho gusto ¿Listo? ¿Nos vamos? Adelante Venga Sí, gracias No cabe duda Que volarte contagia De libertad Pero además Con esta hermosa vista Te das cuenta De lo hermoso Que es nuestro planeta Es importante Tomar en cuenta Que este es un centro turístico Muy bien cuidado Por lo que es un crimen Venir sin una conciencia Ecológica bastante clara En donde no tiremos basura No nos echemos a nadar Con aceites Y tampoco hagamos Ruido excesivo Es nuestro México Señores Hay que cuidarlo Y bueno Yo ya me di una refrescada Deliciosa Pero todavía me faltan Muchísimas cosas que ver Así que yo ya me voy Y acompáñenme Sigan con nosotros Porque en nuestra siguiente parada Disfrutaremos de una exquisita Comida típica En Misol Ha Y te llevaremos A dos lugares increíbles Para que puedas dormir tranquilo Y reponer energías Para lo mucho que nos falta Por visitar en Chiapas En este último recorrido Que hice Me gasté únicamente 50 pesos Por lo que me he gastado En un total 799 pesos Todavía cuento Con 401 pesos Para lo que me queda Del día En este trayecto En este trayecto de mi recorrido Me gasté 550 pesos Divididos de la siguiente manera Para un total gastado Hasta el momento De 3721 Por lo que me quedan Aún de mi presupuesto 1279 pesos A 30 minutos De las cascadas De agua azul Se encuentra La cascada De Misol Ha Otro maravilloso Paisaje Que vale la pena Visitar Porque Además de ver Esta impresionante Caída de agua Existe un camino Detrás de la cascada Donde seguramente Podrás cargarte De energía Donde seguramente Hola Vane Qué gusto Volverte a encontrar ¿En qué número de cabaña Te estás quedando Aquí en Misol Ha No, no me quedé En ninguna cabaña No sabes Me traje mi casa De campaña Y me instalé aquí arriba No sabes qué Bien dormí ayer ¿De este lado? Sí, de este lado ¿Y tú en tu cabaña ¿Qué tal? Está increíble Es esta La que está aquí arriba Y tiene la cascada De fondo Y además Me parece increíble El tener una alberguita natural En ningún spa Te encuentras algo así Está súper chido No, no sabes Hace rato Yo paso por atrás De la cascada La energía Que te entra del agua Guau Sale como Súper alivianado Muy, muy a gusto Pero ¿Sabes qué? Me estoy muriendo de hambre ¿Tengo que ir a comer algo? Híjole Después de mi nadadita Sí me he hecho algo ¿Por qué no vamos Al restaurante de aquí? Órale Va Pues vamos Ya estás Vámonos No sabes qué Sí Filete de pescado Misol Aparte es el típico De aquí de la región Y de este lugar Entonces vamos a probarlo A ver qué tal Híjole Me tienes que dar Una probadita De ese pescado Claro Por supuesto Y de hecho Si quieres Podemos compartir Unas quesadillas De camarón ¿Te late? Bah Híjole Pero ya vamos a pedir De comer Por favor Que muero de hambre Joven Su salsa de pescado Misolja Es Es Piña Y tocino Y jamón Y cebolla Y tomate Y lo que es Es en plancha Y su salsa La verdad que Que comida orgánica Ni que nada Aquí te traen Todo fresquecito De la tierra A tu plato Sí se ve buenísimo Pero tienes que probar Este pescado Porque está Aparte está súper fresco Le da un sabor agridulce Todos los ingredientes De verdad Pruébalo Estas pocas están Sí mira yo también tengo Y después de una rica comida Yo me vine a dormir Un ratito En mi suite de lujo Con cama matrimonial Aire acondicionado Y algo que a mí Me relaja muchísimo Es escuchar el agua Y atrás de mí Tengo una cascada Que no saben lo que es Y por solo 110 pesos Te incluyen Regaderas Unos baños Que están súper limpios Y lo más importante Que es seguridad ¿Qué más puedes pedir? Aparte de encontrarte Aquí gente Que viene de todas partes Del mundo Que viene como yo De camping Puedes socializar ¿Qué más quieres? Les quiero presentar La cabaña Que me conseguí Por tan solo 290 pesos Aquí en la cascada De Misolja La verdad está maravillosa Como ustedes bien saben A mí me gusta La buena vida Entonces preguntando Llegué a este maravilloso lugar Que hay como pequeño detalle Tiene desde mi balcón La mismísima cascada De Misolja Vean nada más Esta cabañita Toda de madera Su ventilador Muy fresca Una cama matrimonial Bastante cómoda Por cierto Un baño muy limpio Ustedes se preguntarán ¿Por qué no tiene cuadros? ¿Verdad? Pues porque bueno Con este cuadro natural Con la cascada De Misolja Al fondo ¿Para qué quieres otro cuadro? A mí la neta Solo me falta mi mujer Así llegamos al final De nuestras primeras paradas continuas En este increíble viaje Hacia la ruta maya Del estado de Chiapas Un estado que nos ofrece Miles de opciones Para pasarla súper bien Al mismo tiempo Que nos va revelando La magia de nuestro pasado Y para que vayas Haciendo tus cuentas Chécate los costos finales De esta primera parada Esta es la suma De mi último recorrido Yo llevo total gastado Mil ciento ochenta y nueve pesos O sea que todavía Me restan de mi presupuesto inicial Once pesos Lo logré Por mi parte En mi último trayecto Me gasté mil trescientos cuarenta y cinco pesos Por lo que me gasté Un total de cinco mil sesenta y seis pesos Y por lo que me pasé Sesenta y seis pesos De mi presupuesto inicial Los cuales tengo que recuperar En mi siguiente ruta En nuestra siguiente parada Te llevaremos a sumergirte En la magia De nuestro pasado maya Visitaremos Palenque Una de las zonas arqueológicas Más impresionantes Por el esplendor de sus pirámides Y el misterio que se oculta En sus muros Así que ya sabes Prepara tus maletas Y haz con nosotros Paradas Continuas En Chiapas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!